Nissan está decidida a cambiarlo todo y es por ello que ha anunciado un cambio generacional en 12 de sus vehículos los cuales ya hemos visto en varios de sus modelos hoy le tocó el turno a la nueva generación de la Nissan X-Trail la cual llega a su cuarta generación esta SUV ha rodado por las calles de latinoamérica desde hace casi dos décadas incluso antes del frenesí o locura de las SUV los interiores se transforman de manera radical e incrementó la percepción de calidad a través de una variedad de selección de materiales hay apliques tipo madera piezas forradas en cuero con costuras visibles acabados en negro brillante y cromo y la posibilidad de elegir tapicerías en bitono lo más relevante de esta nueva Nissan X-Trail 2021 es que se busca inaugurar toda una nueva era de interiores en Nissan cosa que era necesario realmente si miras con atención encontrarás elementos que se usan por primera vez en la marca como el diseño de la palanca de velocidades o el volante completamente nuevo con brazos notablemente más anchos también es el primer modelo de Nissan en incorporar un cuadro de instrumentos o clúster completamente digital lleva una pantalla de 12.3 pulgadas y se complementa con un Head of Display de 10.8 pulgadas reflejados directamente en el para brisa del vehículo si hablamos de su tecnología en la parte interior destaca un sistema de infoentretenimiento de 9 pulgadas capaz de conectarse con internet para recibir información sobre el tráfico en tiempo real a este equipamiento se le suman el techo panorámico freno de estacionamiento electrónico carga inalámbrica de celulares por inducción llave inteligente con encendido por botón asientos calefactados aire acondicionado automático de tres zonas y un sistema de sonido Bose o Bose en cuanto a la seguridad el Nissan X-Trail 2021 adopta lo mejor de la suite Nissan Intelligent Mobility con asistencia a la conducción con freno autónomo de emergencia el cual incluye detección de peatones monitor de punto ciego, cámara de visión de 360 grados, control de velocidad adaptativo y asistente de mantenimiento de carril estos dos últimos se combinan con el sistema ProPilot para ofrecer una conducción semi autónoma si vemos su motor es lo que menos cambió respecto a la generación anterior conservando un bloque de cuatro cilindros de 2.5 litros que gracias a algunos pequeños ajustes ahora ofrece 181 caballos y 345 Nm de torque teniendo así 11 caballos y 8 Nm de torque más que la generación anterior el cual va acoplado a una transmisión automática CVT que lástima CVT y se podrá solicitar con tracción integral o AWD y si tenemos nueva plataforma la renovación de la Nissan X-Trail fue total la firma japonesa cambió sus entrañas al abrirle paso a una nueva plataforma modular que también será utilizada en modelos de la alianza Renault Nissan Mitsubishi como la siguiente generación de la Mitsubishi Outlander o del Renault Colleos esta plataforma es más ligera y más rígida lo que mejora la comodidad de marcha el aislamiento acústico y el comportamiento dinámico entre las mejoras de este chasis se encuentran una nueva dirección de cremallera con asistencia electrónica el cual posee un radio más corto que ayuda a minimizar las correcciones en el volante a ello se le suma una suspensión trasera independiente con selector de 5 modos de manejo off-road, snow o nieve, estándar, eco y sport esta nueva generación de la Nissan X-Trail tiene una gran tarea para posicionarse en el ranking de ventas en el segmento C de las SUV donde actualmente se pelea con posicionarse con el Mazda CX-5 Volkswagen Tiguan, Toyota Rad 4, Kia Sportage o la Honda CR-V esta nueva generación de la Nissan X-Trail estará disponible en los Estados Unidos bajo el nombre de Rush y bien, a ti que te parece esta nueva Nissan X-Trail 2021 un cambio drástico en su interior aunque conserva la misma motorización déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más videos para ti muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias.